...documentos, que legalización sobre la organización, que te falte esto, que te falta aquello, no que tu abuelita tiene que venir, tu mamá también, y un montón de cosas que sinceramente no eran argumentos, no eran argumentos firmes para obtener un terremoto como ustedes lo hicieron. Ahora bien, nosotros hicimos hace años atrás el programa de invierta Juan Velasco Alvarado. Bueno, Módulo G. Y nosotros, trabajando directamente con la SBN, con la Comunidad, con Vivienda, esas instituciones de Lima que administran y disponen los terrenos del Estado, fabricamos una ordenanza a la 025. Y esto nos permitió entregar esto en forma directa, ¿se acuerdan?, a los diferentes administrados del Módulo G, que ahorita disfrutan de sus lotes, tanto en la primera y en la segunda. Eso lo hicimos, vuelvo a repetir, conjuntamente con las entidades del Estado. No lo hicimos aquí solamente, ya, no, 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 la Municipalidad solamente nos lo hizo. Y de esa manera, de esa manera, pudimos obtener una ordenanza que fue capaz, en ese entonces, de ordenar y de entregar, eso es un tarajito. ¡Ven!